Hola Luqueros, estamos hoy aquí como cada sábado para daros trucos y consejos y hacer que vuestros maquillajes luzcan más que nunca con los métodos look. Nuestra propuesta de hoy, cómo pegar las pestañas postiza. Primero, aplicamos pegamento en la línea de pestaña. A continuación, empezamos a pegarla desde el centro hacia afuera. Y por último, con la ayuda de una pinza, terminamos pegándola hacia el lagrimón. Si no tienes mucha habilidad para pegarte las pestañas, os recomendamos que utilicéis unas pinzas. Y como método look, os recomendamos que utilicéis dos de máscara de pestañas, tanto arriba como abajo. Si te ha gustado nuestro consejo, recuerda que te dejamos más información en la casilla de descripción para que nos puedas seguir en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Recuerda que puedes bajarte ya nuestra aplicación. Dejamos el link. Estad atento a nuestros vídeos. Recuerda que subiremos uno cada sábado. Y ya sabes, si te ha gustado nuestro consejo, suscríbete, comparte y dale a like. ¡Feliz sábado!